La empresa minera Barrick Pueblo Viejo continúa apoyando el Plan Nacional de Vacunación del Ministerio de Salud Pública contra el COVID con las personas que habitan en comunidades apartadas, de difícil acceso y que no tienen los medios para acudir a los centros de vacunación. Según declaraciones que ofreció Luis García, gerente de Salud y Seguridad de Barrick, estarán auspiciando el transporte, personal médico, promoción de la jornada y material gastable para alcanzar a 25 comunidades y a más de 3.000 familias con la primera dosis de la vacuna. La jornada inició el pasado 21 de junio y va a culminar el 2 de julio en las comunidades de Guardianón, La Duarte, La Placeta, Maguaca, Atillo, Jurungo, Jovo Claro, Tres Bocas, La Cerca, Sabana del Rey y otras más que están en ese entorno.